hola qué tal amigos bienvenidos una vez más al canal el día de hoy les daré a conocer los resultados de la tabla de posición de esta última fecha de la liga pro serie b antes de comenzar si eres nuevo visitando el canal te invito a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote al canal y lo más importante que active la campanita de notificaciones ya casi youtube te avisará cuando subamos un nuevo vídeo y bien ahora sí empecemos más 2 4 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bien amigos, si te gustó este video, no te olvides de suscribirte al canal, compartirle el video, dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos.